Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo Trofeo Platino, estamos en Spider-Man 2, Marvel Spider-Man 2 Bueno, el otro día habréis visto un vídeo que si lo habéis visto entero sabréis mi opinión sobre el juego Si habéis visto un cacho del principio, pues seguramente igual no sabes realmente mi opinión, vale Porque empecé hablando de lo malo, evidentemente, en eso se centraba el vídeo, aunque luego terminé hablando de lo bueno también Pero bueno, aquí estamos en el Trofeo Platino, si me he sacado el Trofeo Platino, os aseguro es porque me ha gustado el juego No voy gastando mi tiempo en juegos que no me gustan, vale Me ha gustado mucho el juego, vale, me ha gustado mucho el juego Para los que visteis el comienzo del vídeo anterior y no habéis visto más o lo que sea Me ha gustado muchísimo el juego, es un juego espectacular, es un Trofeo Platino muy amigable Es un Trofeo Platino muy asequible, o sea, no tiene nada de otro mundo Las cosas malas ya os las comenté en ese vídeo, que me gustaría que mejorasen Y tengo que decir que bueno, ahora bueno, estáis viendo combates, estoy sacando Si veis que estoy un poco manco en combates o estoy haciendo cosas raras Es porque estoy sacando trofeos específicos que me faltan, vale Entonces que no raye ahí, que me veáis haciendo cosas raras por ahí, vale Entonces bueno, la cosa es que el juego es maravilloso A nivel de historia me ha parecido espectacular Me ha parecido, o sea, sobre todo al principio Bueno, la primera misión está guay, vale Pero luego sí que flojea un poco Acabas la primera misión y flojea, te deja en el mundo abierto Pero como que hace un bajón ahí el juego bastante grande Pero luego según va apareciendo Craven, va subiendo, va subiendo Se vuelve interesante Y de repente aparece Venom por ahí Hay una cinemática ahí súper emotiva, increíble Aparecen otros personajes de por medio Y empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir Y explota todo ahí al final, increíble O sea, a nivel de historia me ha parecido increíble Si la película de Craven es la mitad de esto Vamos, va a gustar seguro, vale Pero como me gustaría ver una historia así De bien adaptada Adaptada o construida, ¿no? Porque hay cosas que cambian a los cómics No son fieles al 100% Pero como me gustaría ver una película así, ¿no? Una Amazing Spider-Man 3, por ejemplo Con Andrew Garfield, ¿vale? Me encantaría verlo con Venom Con, por ejemplo, con el Venom este de Sony, ¿vale? Me encantaría verlo Me encantaría verlo Y yo creo que no solo a mí Sino que a mucha, 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 mucha gente Que somos fans de las de Amazing Spider-Man 2, ¿no? Bueno, las dos de Amazing Spider-Man, que diga Bueno, el juego, como estáis viendo Es igual de bueno que el primero Es un juego increíble, ¿vale? Los movimientos, como veis Las animaciones El cómo sobrevuelas la ciudad Cómo, cómo Yo pensaba Mira, fijaros que yo pensaba Que el tema de las alarañas Iba Iba Como Borrar un poco El tema de balancearte, ¿no? Y en parte sí que lo hace En parte quita bastante el balanceo Pero no tanto como yo pensaba Creo que está bien balanceado, ¿vale? Está bien balanceado Y esas corrientes que hay por las ciudades y tal Está muy guapo, ¿vale? Está muy guapo Sí que me hubiera gustado igual un poquito más de sensación de velocidad A la hora de balancearse Ya no digo más velocidad Digo sensación de velocidad, ¿vale? Porque parece que va un poco lento En comparación con Con Las alarañas, ¿vale? Y no sé Se queda un poco cuando usas las Las telas de araña Se queda un poco en segundo plano, ¿no? Se queda como un poco Ah, voy muy lento Voy a sacar las alarañas, ¿no? Y no sé Me parece un poco Ay No darle La importancia que tiene al balanceo ¿No? Que en Spiderman El balanceo es Su esencia básicamente, ¿no? O sea Es básicamente la esencia de Spiderman, ¿no? Entonces Ya digo Está bastante bien equilibrado Pero si Se diese un poquito más de sensación De De velocidad Sería espectacular, ¿vale? Por ejemplo No recuerdo si era en Amazing Spiderman 1 O en el 2 En el juego La sensación de De balanceo Era brutal, ¿no? Y creo que se podía haber hecho Algo así, ¿no? Entonces Pues básicamente eso O sea El juego me parece espectacular A nivel de historia En nivel de gráficos Podemos discutir un poco Porque hay Cosas que están brutales Se ve increíble El nivel detalle De los trajes Es una cosa De no creérselo, ¿vale? Pero luego hay Algunas cosas Algunas caras Algunas, ¿eh? Otras están muy bien Pero algunas caras Que están un poco así El diseño De Peter Me ha encantado El de la cara De Peter Me ha encantado Ya sabéis de cuál hablo Bueno Voy a especificarlo El diseño de Peter De joven Me ha encantado ¿Vale? Los diseños De las caras De 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 los personajes Principales Uff A ver No es tan mal Y no hablo De De nivel de calidad O sea Hablo de Del diseño en sí Ostras Podríamos discutir Hay gente que le gusta Hay gente que no le gusta Sé que han pasado Ocho años Que tal Eh Yo qué sé Es que A ver Por ejemplo Peter El primer Peter Me encantaba Porque me encantaba Porque tenía personalidad Era El Peter de Marvel Spider-Man Ahora es un Tom Holland Un poco tocho O sea Tiene Habéis visto qué cuello tiene Tiene un cuello de toro ¿Vale? O sea Eh La cara A ver A nivel de A nivel de cara Está guay Pero es que se parece Mucho a Tom Holland O sea Sé que han cambiado Un poco Del remaster Aquí Han cambiado un poco Pero Me sigue recordando A Tom Holland Y eso no es una buena señal O sea Lo han hecho Estoy completamente seguro Que lo han hecho por eso Pero no es una buena señal En vez de tener Una identidad El juego En vez de tener Una identidad Lo que ha hecho es Ser una copia barata De otra cosa De otra versión De Spider-Man Entonces Yo personalmente Prefiero ver una cara Y decir Ostras Es la cara De Marvel's Spider-Man Que es lo que ocurría Con el primero Ahora en cambio Si es de Marvel's Spider-Man Pero es una copia No copia Pero bueno Una Casi basado Digamos En Tom Holland ¿No? Tom Holland Muy tocho Muy muy tocho ¿Vale? Entonces No sé A mí que se parezca A otra versión No me gusta Del todo ¿Vale? O sea Por mucho que pueda Quedar mejor O peor Pero no me gusta ¿Vale? Y Tom Holland Como Spider-Man Me funciona O sea No digo No estoy diciendo Nada hacia Tom Holland Sino que Tom Holland Tiene su versión Y Marvel's Spider-Man Tenía que haberse ido Con la versión original Que tenía Que además Me recuerda más A la versión clásica De Spider-Man La versión un poco más De Peter Pringadete ¿Vale? Aquí se nota Un Peter Más espabilado Aunque La personalidad Que le han dado Está bien O sea Está bien contada No es No es flipado No es nada Pero Lo que me pasa Con Tom Holland Es que se le ve espabilado O sea Me refiero No me creo Que esa persona Sea el El tonto Bueno Tonto No me refiero De inteligencia Digo Como el apartado Del grupo ¿No? Que le hacen bullying ¿No? Y menos Vamos El flash De la trilogía Es ridículo Porque Vamos Ese flash Tiene lo que yo De No sé Dragón ¿Vale? Pero bueno No estamos hablando De la trilogía De Tom Holland Hablamos de esto Y Y nada Sobre todo Deciros eso A nivel de De personajes Mary Jane Tampoco La evolución No me convence Del todo Ahora parece Que ha sido Una ninja Ya sé Que ha sido Entrenado Por Sable Y no sé Ya lo sé Pero Casi parece O sea No te explican Nada Y parece Que ha sido Una ninja Y como Acabando con Gente que está Súper entrenada ¿Sabes? Bueno Yo que sé A ver Tenían que Jugablemente Tenían que poner Algo Y pues bueno Lo han hecho así Y ya está ¿No? No está Bueno No vamos a justificar Hay cosas que No requieren Casi de justificación Más que nada Porque Bueno Yo creo que Son ficción Lo hacen así Porque es un juego Y ya está ¿No? Pero a mí me gusta Que todo esté Un poco más atado ¿No? Pero bueno Es un juego Como ya digo Espectacular Platino número 131 Puede ser Es que estoy grabando Todos los platinos De seguida Y no sé Seguro si es Algo así Tiene que ser 131 Algo así ¿Vale? Y ya digo Un juego muy espectacular A mí me ha encantado Me ha flipado Con esas cosas negativas Que comenté el otro día Que para mí Hay que Solventar Algunas de ellas Con más urgencia Que otras Pero bueno Espero que vosotros Os lo hayáis pasado bien Con el juego Que es lo importante Que todos nos lo pasemos Bien Que hayáis disfrutado Que eso Que os haya dejado Con ganas de más Hacer las secundarias Porque hay varias sorpresas Por ahí en las secundarias Referentes al siguiente juego ¿Vale? Hacer las secundarias Porque hay muchas 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 referencias Al siguiente juego Y Va No No es un vídeo Con spoiler Así que No voy a contar nada Pero bueno Dicho eso Ya he dicho un poco Mi opinión Que por cierto Ahora Acordándome No comenté el otro día Lo de las caras Y tal Que no me convencieron Pero bueno Da igual El vídeo ya está Está grabado Y ahora Lo editaremos Pues nada Un saludito a todos Espero que estéis todos bien Y nos vemos en la siguiente Adiós